En el Tolima hay una familia especial, la familia leal, y lleva algo muy especial para todos. Yo llevo un corazón de solidaridad para mis amigos y vecinos, porque en Compa Tolima somos sociedad. Yo llevo el corazón de amistad para mis amigos. En Compa Tolima somos bienestar y salud. Yo llevo el corazón de tradición y cultura por mi Tolima. Llevamos un corazón de amor, honestidad y paz para nuestra región, que progresa en familia con armonía social. ¿Y tú que llevas en el corazón? Compa Tolima, somos familia. Vigilado Supersubsidio.